Claudio, hoy el Frente Popular de Arío Santillán está marchando. ¿Nos querés contar por qué marchan ustedes? Sí, hoy los movilizamos porque realmente vemos que es necesario ir a las calles porque los niños de nosotros, de todos, están sufriendo en el lado de educación y de salud muy fuertemente. Y en el sector desocupado esto se ve con más crudeza, ¿no? Y cada vez más crudo se viene todo con el aumento y el ajuste es tremendo. Bueno, qué bueno que nos encontramos hoy en la calle. Totalmente.